En el escenario, ¿quién está? ¿Nelson o Mariana? Nelson, Nelson, bien, ahí va a derecha Ahí va a derecha, ahí está, ahí está Ahora, cuando le quieran, la soltá ¡Qué bien! ¡Muy bien, Burgo! ¡Bien, bien! ¡Qué disparate! Ya está, querés subir, vos subí Escuchame, escuchame Igual ya apareciste en las llamadas, Burgo Tenemos fotos Falta la punta del pie, pero va por ahí Estoy con uno de los maestros de la cova, el Sebalt Agaveitia Que cada vez que lo veo le digo exactamente lo mismo Sarabanda 2004, tengo fotos con él en Sarabanda 2004 Mirá vos, hemos visto crecer ídolos nosotros acá Y este es uno de ellos, ¿cómo andas Agaveitia? Bueno, buenas noches para todos los que están ahí también Y bueno, acá, probando un poquito el vientito acá, a ver qué pasa Bueno, recién contaba que, bueno, nunca tuve una noche de teatro con tanto viento Así que vamos a ver qué sale ¿Cómo es eso que queda ahí parada la cova? Dicen que el punto de gravedad... ¿Ah, sí? A ver, mirá, mirá esto, mirá Está torcida esta ¿Está torcida? Sí El punto de gravedad hay que buscarla, ¿eh? Está bravo Y no es fácil, ¿no? Me diga, ahí está torcida acá la punta Te quiero decir, no te había visto después de la primera rueda Fue un deleite verte en la primera rueda Más allá del homenaje que le haces a Julio Mirando al cielo y muy emocionado te vimos Que se me ocurre que hubiera sido muy difícil concentrarte en la primera rueda Sí, la verdad que, bueno, sí, fue muy emotivo Y se me pone la piel de gallina de recordarlo Más por lo que fue Julio para vos Sí, la verdad que para mí, ya todos saben que era como un padre, madre, abuelo Todo, todo, y bueno, sí, ese motivo, la verdad que es un pequeño homenaje que le puedo hacer a él Este año, mi solo, ya lo he puesto a las redes Es para él, completamente para él Así que tengo la presión extra de que él me está mirando y me tiene que salir bien A disfrutar Bueno, muchas gracias Arriba, un cra, lo quiero pita Este burí es un cra Ahora, uno de los grandes ¿Qué pasó? 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 ¿Cómo andas? Tranquilo, bien, acá Entrando a la cancha Entrando a la cancha, entrando a la cancha Gracias, Dios, por suerte ¿Cómo vienes la comparsa? Bien, bien, venimos bien, venimos laburando lindos en la calle Si me permitís, les quiero mandar un saludo grande a mi familia general Especialmente a mis hijos, mi señora, Santiago y Benjamín Que me deben estar mirando de casa A mi segunda familia, la familia Fernández A Aldo, Karen, Juancito, familia general y hermano y hermana Para no olvidarme nadie, Ferri Carnaval para todos Arriba, disfruta Escuchá una cosa, escuchá lo que te voy a decir 40 años de carnaval No, 41 41 41 años de carnaval Empecé con 5 años Exacto Elizabeth Rodríguez, una maravilla Tenemos anécdotas con Elizabeth Con Liliana es una cosa que hemos tenido anécdotas Muchas anécdotas Más vale que nos cuente lo que hacían los carlinos No es momento este Bueno, 41 años Sí, sin parar Rápidamente, trayectoria Rápidamente Ay, no, no me acuerdo Sí, cómo no A ver Revista, parodista, luvolo, humorista, murga, todos Buenas categorías Yo debuté con Lilian Claro, Coco debutó contigo El Coco debutó conmigo en el 93 Firoiru, ¿cómo era Firoiru? No, era el de los Simpsons Claro O sea, no más, no más, no más ¿Cuál es la estupidez? Interpretemos esa canción Mirálo dónde está Con mucha alegría Con mucha alegría La Diosa y Jessy divina siempre Un beso a Alexis y a Karen Que me mandaron Ah, pere, pere, pere A mi liceo que me permitieron venir hoy Me dieron libre el liceo No me digas Sí, soy docente del liceo No importa cuál liceo A mi hermana que me está viendo por TV Y a todos los que me quieren Y a todos los que no me quieren que se aguanten Beso grande, Liliana arriba Ahí brutal Ahí brutal Una cra Liliana Rodríguez Mirá, mirá Mirá dónde me voy a meter yo Acá ¿Sabés cuántos quieren estar acá? A ver Ahí va Vamos arriba Todos Vamos Vamos todos Ahí está Vamos, vamos Todos Vamos a una gran rueda Acá así hablan todas Todas Se me ponen así ¿Puede ser, tita? Obvio Se me ponen ahí Pónganse todas Semicírculo Nombre y colegio Saludos Nombre Lía Barragán Ahí está Sí, ya sé A la gente, dígale Lía Barragán Lía Barragán Feliz carnal para todos Y bueno A tronar Hoy explota todo Explota todo Seguimos Usted, vamos Erika Collazo ¿Puedo mandar un saludo? Para papá que estaba mirando los del trabajo No puedo venir Arriba, siga Hola, Micaela Gares Un beso enorme a mi hija Morena Qué apellido Gares, eh Bueno, siga Hola, me llamo Viviana Vamos, feliz carnal Y besos para todos Hola, muy bien Hola Lisa Aguirre Salude Ah, bueno Eso para toda mi familia Y para el barrio Las Torres Y bueno Y para todos los que están afuera Perfecto Arriba Hola Sofía Vaz Feliz carnaval para todos Arriba a tronar Arriba a tronar Macarena ¿Cómo está Nelson? Bien Me tiene que hacer un tratamiento de nutrición ¿Puede ser? Necesitamos todos sopita hoy Mucha sopa Hoy sopita Porque hoy íbamos a comer un asado Hoy no Hoy todo Hoy vamos a festejar Muchísimo Bueno, saludos a quien quiera Bueno, saludos a toda mi familia A todos mis amigos Todos los que nos estén mirando Saludos Feliz carnaval Gracias Macarena Rosadilla Macrá Escuchá Seguimos recorriendo acá Es lindo poder meterse en todos lados acá ¿Viste? No tiene ningún problema Acá están todos los tamborileros Estoy buscando más gente Acá está Mirá Acá hay otra Acá hay otra Mirá ¿Qué es eso? Escuchá una cosa Pará un poquito Pará Perdoná que yo diga Una Una vedete saco Nunca A ver Esto es la primera vez que veo Chagüe Es tremendo La tiene Nadia Valverde Usted Chagüe ¿La conoce? Es tremendo Porque mire De saquito De suéter O sea Me estoy terminando de aprontar todavía Pero mire usted Y después sale Y después sale ahí En medio ¿Entendés? Después salimos de Vena Una cosa que nunca pude hablar con usted así Cuéntenle a la gente ¿Qué hace usted? ¿Dónde tiene su instituto? Bueno, tenemos un estudio que se llama Pilates Pro Es el 26 de marzo y Barreiro Tenemos todo tipo de pilates, digamos En tabla de surf, colgado de columpios ¿Han hecho candome con mi amiga Jessy López allí? Ah, con la Jessy Hicimos candome sobre las tablas de surf Toda la inestabilidad junta Vaya y saquese el saquito, vaya Muchas gracias Una cra Yo conocía a Nadia Valverde ¿Sabés dónde? En el carnaval de Artigas Ella desfila con Rampla Una cra Dígame Buenas noches Quería mandar un saludo a mi hermana Vanessa A mi cuñado Ricardo Y mi sobrino que está mirando Ezequiel A disfrutar A disfrutar Feliz carnaval Seguimos, mirá Ven acá, vená, vení Acá tenemos mamá vieja también Tenemos gramillero Correte un poquito, Carlito Voy a hablar con los artistas Por favor, Carlito No estás en los Gavis, Carlito Ah, venga acá Venga, el otro día Cuando mostré a todos los chicos Que trabajan en radio Esa es la mejor productora Que existe en la radio nacional Y como compañera Vicky B. de Gain Se la presento ¿Cómo le va? Buenas noches Anda bien Estoy Porque el otro día Porque el otro día hice una ronda Con todos los compañeros acá Y usted no estaba Y yo estaría detrás de algún artista Y a ti me faltó algo Todos los años la presento Y estaría detrás de algún artista Todos los años Dice Coco que todos los años te presento Sí, claro El público se renueva con esto Claro Es verdad, el público se renueva En este momento me están pidiendo salir al aire Por eso estamos hablando En las 8.90 Anda Cuente, a ver Ah, bueno Ah, ah ¿Qué hacemos así? ¿Qué hacemos? Estamos estirando Estirando Conectando con los anteriores Conectando con los chakras Con los chakras Con las chakras A ver si me voy de vacación A alguna chakra después ¿Qué? Nada Ya pasaron los nervios Del primer show, ¿no? Sí, sí El primero fue como una piña Realmente para el corazón Para todos Sentimos el peso De la falta de Julio Y ahora, bueno Ahora somos nosotros Sabemos que nos tenemos que hacer cargo Que no lo tenemos Para que salve la función Así que Muy enfocados A disfrutar Muchísimas gracias Gracias por estar Gracias Feliz carnaval para todos Miren la actuación de esta mujer Es muy buena A ver Venga acá Lourdes Lourdes de Marco Venga acá Trasectoria y pico Tiene esta señora Trasectoria y pico ¿Cómo le va? Muy bien Feliz de estar nuevamente En el Templo de Momos ¿Cuánto ha tiempo Con tronarse a Lourdes? Bueno, llevo 35 años Junto a Canela Es brutal Es brutal Hace tiempo que voy a estar con ella también Porque es uno de los emblemas Que tiene tronar de tambor El Lourdes de Marco Mirá que ha pasado Tanta historia de vida Y de familia En esta comparsa Sí, la verdad que sí Este Si uno se pone a pensar Y a recordar Años para atrás Es toda una historia de vida Es parte de mi vida Una parte muy importante No me acaba ninguna duda A disfrutar Gracias Y que disfruten todos Como siempre Lourdes de Marco Una cara A ver Mamá vieja Si las hay Mirá Acá tengo Mirá Mirá que pareja Mirá lo que son Mamá vieja Me gusta Si esto Recorrer todos Al chiqui lo enloquezco Pero mirá Vamos a ver si podemos En medio de todo esto Hablar con algunos de los muchachos Acá Vamos a andan Acá Ahí va Ahí va Acá Un día Un día Un día Me van a correr Todos estos acá Pero no importa Yo quiero que hablen Todos los que puedan ¿Cómo le va? Todo bien Muy bien Diga nombre Y preséntese Y salude quien quiera Bueno Me llamo Diego Silveira Y quiero mandarle un saludo A mi hijo Diego Valentino ¿Está muy bien? Preséntese Leonardo Rodríguez Un saludo para mis hijos Que me están mirando Y para toda la familia Para toda la familia Muy bien Seguimos por allá Que me están mirando Me están mirando Venga Salude acá Salude a quien quiera Preséntese Buenas noches Mi nombre es Ignacio Silva Integrante de la cuerda De tonal de tambores El carnaval 2020 Salude a quien quiera Sergio Venga Un saludo para la gente Para la audiencia Que disfrute un espectáculo Uno más del candombe Este carnaval Muchas gracias para todos A disfrutar Quería irla con Sergio Pérez Que canta por allá Mirá Allá Hay otros chicos ahí ¿Por qué tanto? Ponía una pregunta acá ¿Por qué tanto abrazo acá? ¿Es su pareja? Es su hermano Ah, Facundo Ah, Facundo Facundo Gares Ah, no Yo dije hoy Gares Que apellido, ¿no? Sí, sí, totalmente Sí Y bueno Apellido Candombero, ¿no? Sí, sí Está bueno esto Porque es cierto El candombe es para disfrutar en familia Sin duda Sin duda Claro que sí Claro que sí Es lo más lindo que puede pasar El compartir este momento Y estas etapas Con mi hermano aparte Me llena todo Me llena Nosotros estamos felices De que puedan compartir Gracias Muchas gracias Arriba Sergio, venga Este es otro Coquito Este es otro mudo Canta una cosita Este no canta nada tampoco Canta una cosita Ganó un concurso ¿Sabías? Ganó un concurso Show de talento Por esta pantalla Ah, estuvo ¿Se acuerda del show de talento? Sí, cómo no Fue ganador Escúcheme El show de talento salió Agustín Casanova Claro Y el señor Sergio Hice mismo año ¿Qué? Fue uno de los ganadores ¿No? Fue oro Coquito está diciendo Que vos Estuviste en el show de talentos Ah, estuve Hola Coco ¿Cómo andás? Estuve Sí, me echaron A la segunda vez Pero estuve Pero disfrutó No, por supuesto Siempre todo se vive Mientras que sea Cantar Pasás bárbaro ¿Cómo venís Sergio? Bien Venimos bien Venimos contentos Feliz Venimos a hacernos cargo Del espectáculo Este, ya Como Pasó la adrenalina Hicimos el duelo Realmente Julio no está Nos dimos cuenta 41 años Sabías Lilian Sí, más bien Pero está Estamos felices Venimos a Hoy venimos a competir Está buena la categoría Y bueno Queremos hacer eso Carnaval Competir Y tratar de ganar Como quieren todos Y la gente va a disfrutar De tu canto Bueno Me alegro que así sea Entonces Sergio Gracias Sergio Sergio Pérez ¿Qué pasó? Sí Mateo Dígame Ah no ¿Me toque ir? Ah Mira que yo tengo Para conversar Con mucha gente Acá ¿Qué me decía Mateo? Dígame 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 Venga acá Dígame Dígame ¿Qué? No llegamos con el cable Está allá Está bien Está bien lo que dice él Que no llegamos con el cable Y yo Me tengo Está bien Está bien Mateo Lo traje hoy Fui el chofer de ¿Cómo? El manzana ¿Le gusta mi saco? ¿Sabe que me está diciendo El manzana Nuestro productor Que el saco está limpio ¿Le gusta? Precioso ¿Cuánto está? Me lo digo Precioso Tiene un detalle A disfrutar Muchas gracias Bueno seguimos Vení Vamos por acá Vení Hay que agradecer A la gente Pará Hay que agradecer No iba a verla contigo Justo Claro Hay que agradecer A la gente de Tronar Que nos deja trabajar tranquilos Que estamos disfrutando De la previa En serio Tincho ¿Cómo andamos? Bien Un beso grande al Coco Le quiero mandar Nada más que para eso No lo ves nunca No, no Pero él sabe por qué Le quiero mandar un beso grande al Coco ¿Te pasó algo? No Lo quiero mucho Ah, porque él dice que te quiere mucho Es un gran amigo Es un gran amigo Y lo quiero mucho Nada más que eso Y para mi hija Mi hija chiquita Que hoy me está viendo por la tele Le mando un besito grande Que la amo Para mi familia Que está acá también presente Mis padres Mi hermano Mi mujer Con mi hija grande A todos Escucha una cosa Escucha una cosa Coquito Usted que dice que canta ¿Sabes que este señor Me hizo ganar un concurso de canto a mí, no? ¿Sabía, no? ¿En serio? Ah, no la tenía Cuéntele, cuéntele Yo no quiero Un amor civilizado Cantando en la oficina Cantaba Sabina Cantaba Sabina Y gané en Canal 12 Cantando en la oficina Con mis compañeros De Casa de Galicia Es verdad Me había olvidado Me había olvidado El señor me enseñó Así que bueno Muchas gracias por todo lo que hacen Le mando un abrazo grande A toda la gente que está viendo A todos mis amigos Mis familiares A mis compañeros Desayunos informales A todo el mundo ¿Vinieron alguna vez a verlo? Ah, y Alejandro Figueredo Que nos ve allá de Estados Unidos Le mando un abrazo grande ¿Vinieron alguna vez? Por ejemplo La señora Zangaro La señora Brocal No Pero no Pasá tranquilo No pasa nada No, ellos van a ver a Maluma Van a ver a Ricky Martin A los Morocho Cantabero no lo vienen a ver A los del pueblo No lo vienen a ver Ah, viene alguna vez Sí, al Teatro Aní Un beso para ellas también Gracias Tincho Vamos arriba Arriba Tincho, eh Martín Angiolini Uno de los mejores arregladores Que tiene ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga Noralí ¿No la vi hoy? Hoy no la vi a usted Yo la vi hoy acá Vi tanta gente No, no me viste No, no Noralí ¿Cómo le va? ¿Anda bien Noralí? ¿Qué pasó bien y vos? Tranquila, ¿cómo viene la chica? ¿Qué pasó bien? La reina de escuelas de samba Pah, 2015 Pero, ay, cómo pasa el tiempo Y sigue chiquita y linda así Muchas gracias No, pero bien No, sí, ya estoy vieja Ya estoy vieja Bueno, tranquilo Ya ha pasado la adrenalina inicial De lo que fue el duelo Pero ahora hay que disfrutar un poco más No, sí, a pleno Sí, sí, sí Hoy venimos con otra Siempre recordar No, por supuesto Él siempre va a estar acá Él está acá hoy No, pero hoy venimos más Más centrados creo en el espectáculo Esperemos que todo salga bien Gracias Noralí No, muchas gracias a ustedes Coquito, me queda mucha gente por hablar Que ya me dijeron que sí ¿Te parece? Vos tenés que decir Contar alguna cosa a la gente No, yo te... Sí, quiero hacer algo Quiero hacer algo Por eso primero me voy a sacar una foto Ahí está Estoy copado con el filtro carnavalero de pronto No paro de sacar mi foto Ahí está Ahí, a ver si... Ahí está, ahí la mandé Mirá, mirá qué bueno Este es el... Como decía El filtro carnavalero de pronto Además, si vos lo usás Podés ser uno de los ganadores De los abonos para los tablados Búscalo ahora mismo En las stories destacadas O en el perfil de pronto Y pruebenlo con su próxima selfie O story Arroban a pronto Y pueden ser uno de los ganadores Esta foto que yo me acabo de sacar ahora Bueno, vos, hacelo Así que dale Ponete las pilas Porque podés ser uno de los ganadores Es tremendo Porque aparte vas cambiando Y hay un montón Hay un montón de... Hay un montón de fotos Hay un montón de fotos Que vos te podés generar O sea, un montón de máscaras Entren ahora mismo Porque como decíamos La gente de pronto Va a estar regalando Abonos para diferentes tablados ¿Dónde me voy? ¿Me voy con Nelson de vuelta o no? Sí, sí Voy de vuelta contigo ¿Sabés qué? Hoy hablé con Noraly Vázquez Tita Cristian Moyano Venga, tita Porque hablé con Noraly Vázquez Y mucho tiempo minucioso Espacio, pasos Cosas como siempre Yo siempre digo que más allá Él ha estado en otras categorías también Pero trabajar con una comparsa Tiene un sentido muy especial Por la disciplina Sí, sin duda Es un montón de gente Las propuestas son muy contundentes Son muy interesantes El trabajo de lo espacial De las entradas, salidas Es complejo Pero también es muy hermoso De crear Es muy hermoso Felizaciones por el laburo de siempre Muchísimas gracias Feliz carnaval Cristian Moyano Un CRA Mirá Entonces, llego recorriendo por acá Ya está todo dispuesto por allá Fijate la orquesta Allá tenés la orquesta todo Que no pudimos llegar a ellos Pero bueno Se saludan Porque evidentemente Es un gran despliegue Que tiene la gente Detronada de tambores En un año muy especial Ya todos lo sabemos Pero que han subido Sobreponerse No me escuchas, burro No me escuchas, burro Perdóneme, Coco Dígame No, que yo estaba Estaba hablando con el Tita Y yo estaba tratando De hacer algunos de los pasos de él De bailarines, Tita Un CRA Un CRA Aparte un estudioso realmente Mirá Valverde se sacó el saquito Valverde se sacó el saquito ya Ahora sí Claro amigo Estaba el saquito gris Una pobreza era Pero que cosa Bueno Valverde Tranquila Disfrute Gracias Una gracia Este No Mirá Yo quiero hablar Yo soy una cosa Presente seis saludes Presente seis saludes Agustina Canavés Sin besos a toda mi familia Feliz carnaval Presente seis saludos Calavera Para entrar en calor Vamos arriba El milongón es para ustedes Flora y saludos para el Chaco Viva eh Esto es lindo Poder llegar a hablar con todos Coquito Mirá Si me dejan Yo un día voy a tener un lío acá Y yo salgo así Mirá Por ejemplo ¿Qué podría pasar si ahora Ella sale y yo salgo atrás así Tengo un lío bárbaro ¿No? Y yo diría Yo diría que varios líos vas a tener Sí, sí Gracias Se viene a tronar Ya está todo dispuesto Qué buen saco que metió Burgos eh ¿Cómo? Qué buen saco que metió La verdad Hoy felicitaciones Amigo Es un regalo de mi querido amigo Dandy Telesca desde Saco cruzado ¿No? Se prende ese mano de mano ¿No? Desde la bota me lo mandó Mirá lo que le digo Claro porque el saco cruzado No se prende ¿Cómo haces para prender un saco Con una sola mano? Después se lo muestro bien Gracias